Aunque la reforma tributaria será retirada, sectores médicos siguen inquietos, pues desde el año pasado ocurre en el Congreso de la República el proyecto 010, que pretende hacer una reforma al sistema de salud. Con este privatizarían instituciones públicas y harían cambios que no benefician ni a los pacientes ni a los trabajadores de la salud. Por eso están pidiendo al Ministerio de Salud que lo retire. El concejal Luis Carlos Leal, quien además es médico, explica la afectación tanto para el sector como para los pacientes que traería la reforma a la salud. Tiene diferentes objetivos como lo son primero proteger económicamente a las EPS, dándole diferentes prelaciones, en particular en el manejo de la salud pública de los colombianos, de la gestión del riesgo, es decir, que pueden pasar por encima de las entidades territoriales para definir en qué se deben invertir los recursos de la salud y cuáles son las enfermedades que se deben priorizar. Destaca que el Estado daría recursos públicos a entidades promotoras de salud para la construcción de infraestructura hospitalaria. El gobierno nacional les va a generar unos subsidios para que ellos mismos puedan hacer sus hospitales, como está ocurriendo en estos momentos, y ellos puedan ser los dueños todavía del negocio de una manera más profunda y con recursos públicos que estarían lavando prácticamente para poner a servicio a sus propias empresas privadas. Le daría facultades extras al Ministro de Salud. Poderes para poder regular todo el sistema, la operación del sistema de salud, en dónde va a operar el sistema de salud, bajo qué criterios, e inclusive le adjudica poderes de formación de talento humano en salud cuando el Ministerio no tiene estas capacidades para poder definir quién o no puede ser especialista o profesional en determinadas áreas de talento humano en salud en el país. Además de privatizar instituciones públicas. Hay un artículo en particular que habla de transformar el Instituto Nacional de Consolidología y dárselo al Presidente de la República para que pueda ligarlo al Ministerio de Salud y pueda crear básicamente más burocracia y permitir que otras entidades privadas, como la de Sarmiento Angulo, siga manejando el monopolio de lo que es el manejo del cáncer, que es manejo de alto costo. Pasaría por encima de la autonomía de formación universitaria. Dado que define cómo va a ser el lineamiento de formación del talento humano en particular para los médicos familiares y define que mediante cursillos online se van a poder formar este tipo de profesionales que son de un talante y de una carga profesional muy importante para la salud pública del país y que no se pueden reducir a este concepto de cursillos. Adicionalmente no cambia la forma de contratación de personal médico, quienes en su mayoría están contratados bajo órdenes de prestación de servicios. Sectores y gremios piden que este proyecto también sea retirado y citen a un diálogo con las diferentes organizaciones para modificar.